Música Vamos a hablar con Calvin Kim y escuchar un poco de los sonidos del Porsche 19 Spyder durante la prueba de manejo que hicimos ahí en el circuito de las Américas Sobre todo en esa recta trasera donde alcanzamos una velocidad de 170 millas por hora Una experiencia única, espero que puedan disfrutar un poco de ella con estos sonidos Música ¿Cuánto tiempo? Bien, vamos Música 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 Y ponerlo en manual transición. Ok. Ya, ahí está. Ahora puedes ir a shift. Ya puedes turnar el botón de hotline. Puedes abrir el botón. Ya. Puedes abrir el botón. Puedes abrir el botón. Ya está bien. Y ya puedes abrir el botón. Y ya está. Wow. Amig. 918 Spyder. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Those are some good speeds. I think we did. 170 is not bad. Yeah. Ready for the next guy. Thank you very much. Perfect. All right. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. 2 at 1. 200 cAY Ultimately precautions. 2 o'clock is proving. 1 1 In the last 20", 2 2 Lye laundry confusinge. 2 1 1 2